Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya empezamos el mes de septiembre. El día de hoy quisiera mostrarles nuestra rosticería. He recibido varios comentarios preguntando cómo vamos con nuestra rosticería, si pudiéramos mostrar un video más actualizado de este negocio que tenemos, que solamente abrimos los fines de semana, sábados y domingos. Ahí está Vero también, trabajando. Empezando por algunos datos o algunas preguntas que me hacen referente a la rosticería. Ahora, el precio de los pollos, 170 pesos para un pollo completo, medio pollo por 90 pesos. Incluye una bolsita con arroz y una bolsita con salsa. Pero en realidad esto, para la gente que quisiera poner una rosticería, no tienen que tener este precio en cuenta. Tienen que averiguar en el pueblo o en la ciudad donde ustedes viven, cuál es el precio de la competencia. De hecho, cuál es el tamaño del pollo de la competencia. Porque distintos lugares venden pollos de distintos tamaños. Y, por ejemplo, en otros pueblos está más barato el precio, pero también los pollos son mucho más pequeños en tamaño. Y eso también influye en el margen de ganancia que le queda al propietario. Así que, si ustedes quieren poner una rosticería, obviamente van a necesitar un horno rosticero. Hay dos tipos de hornos rosticeros. Este, que es para 27 pollos. Por ejemplo, en el caso mío, solamente entran 18, porque los pollos son de un kilo y medio. Categoría R5. Entonces, tenemos que estar agregando varillas. O sea, metemos los pollos. Dos horas, 45 minutos están ahí para cocinarse. Y luego, cuando sale la primera varilla, la reemplazamos y ponemos otros seis pollitos. En este caso, son seis pollos por varilla los que me entran en mi horno por el tamaño de pollo que nosotros usamos. En ciudades más grandes hemos visto pollos más pequeños y por eso llegan a entrar nueve pollos por cada varilla. Y para lugares donde venden mucho más, es conveniente un horno rotativo. Creo que son de 48 pollos esos hornos. Y las varillas rotan sobre sí mismas y rotan alrededor de un plato que les permite meter una cantidad superior de varillas. Eso, por un lado, con respecto al horno rosticero. La marca, hay varias marcas en el mercado. La que yo recomiendo, porque es la que yo estoy utilizando, es la marca Balmex. Pero también, dependiendo de la zona donde vivan, es posible que consigan otras marcas de calidad reconocida y que tengan un precio más adecuado para el lugar. Quizá, por ejemplo, creo que este horno lo fabrican en la Ciudad de México y para lugares muy remotos de la Ciudad de México quizá el gasto de envío sea un poco más alto. Les voy a mostrar cómo está el frente de nuestra propiedad. Justamente con esta temporada de lluvia se pone todo muy bonito, muy verde. Y bueno, al frente tenemos un campo y en esta zona del campo generalmente hay vacas. Ahora no las veo, pero siempre hay algunas vacas caminando por acá. Más allá hay una plantación. Y están haciendo una limpieza en toda esta parte porque me parece que van a poner acá alguna especie de malla ciclónica para, no sé, mejorar la estética, la protección o para que no se salgan las vacas. Estamos en temporada de lluvias. Prácticamente está lloviendo todos los días. Hoy amaneció un poquito mejor. Muy nublado, pero no está chispeando ni nada. Esperemos que se mantenga así al menos hasta que terminemos de repartir los pollos. Los pollos los sacamos del horno a partir de la 1 de la tarde y la gente, algunas personas empiezan a llamar antes de la 1 o vienen aquí a reservar un pollo. Por lo general se venden todos antes de las 3 de la tarde. A veces hay días en que está más lenta la venta. Eso no podemos asegurarlo. Siempre tenemos que preparar un día antes el marinado de los pollos que vamos a cocinar y es probable que le podamos cerrar para arriba o para abajo. A veces nos faltan pollos, a veces nos sobran algunos pollos. Cuando nos sobran 2 o 3 pollos los dejamos para nosotros. Y a veces esto ocurre porque en los fines de semana justamente hay fiestas, a veces cumpleaños, casamientos y gente que habitualmente nos compra pollos porque van a alguna fiesta entonces no nos compran ese fin de semana. Esta por ejemplo es una bolsita de salsa, más o menos esta es la cantidad. El equivalente a una taza, usamos una medida justamente de una taza de capacidad para asegurarnos de que todas sean iguales. Y una bolsita del mismo tamaño de arroz que se entrega junto con el pollo. El mantenimiento ya lo he mostrado en videos anteriores. Simplemente una vez que se terminan de rostizar los pollos, abrimos el horno, lo dejamos enfriarse unas 2 horas por lo menos y luego lo empezamos a limpiar. Una fibra con agua y detergente, con eso limpiamos todas las paredes varias veces para que vaya saliendo la capa de grasa. Y en algunas ocasiones, más o menos una vez al mes, utilizo un químico más fuerte que se llama Easy Off. Hasta ahora es el que mejor me ha dado resultado. Que se pone en las paredes una vez que están frías y se lo deja actuar durante unos 15 minutos. Luego limpiamos con agua y cae una buena cantidad de grasa. Grasa que se va como pegando en la pared y cuesta mucho quitarla. El Easy Off hasta ahora ha sido el que mejor ha funcionado, pero más o menos una vez al mes lo hacemos. El horno solamente lo encendemos 2 veces por semana, sábados y domingos. Acá en el pueblo, como es muy pequeño, no ha funcionado tratar de vender otros días. Pero hemos visto en otros lugares, otras ciudades o pueblos un poco más grandes que venden todos los días, 7 días a la semana. Así que también, si están interesados en poner una rosticería, tienen que ver la competencia, qué días venden, para ver más o menos la cantidad de pollos que venden, la cantidad de días, el precio, el tamaño del pollo, para poder competir con un producto de un tamaño, calidad y precio similar. Para anunciar que vendemos los pollos, utilizamos esta moto con esa bocina, que salgo a recorrer el pueblo a baja velocidad, como 10, 12 kilómetros por hora, anunciando con una grabación y también hacemos una publicación en Facebook. También estamos obviamente en Google Maps y hay gente, turistas a veces, que llegan hasta aquí, buscan algo para comer y no se encuentran por ese lado. Por supuesto, esta bandera también ayuda mucho para la gente que pasa por la zona, principalmente turistas, por ejemplo, gente que no son acá del pueblo, pueden saber que aquí vendemos pollos. A veces pasa que viene gente antes de la una de la tarde a preguntar si ya tenemos pollos y le tenemos que explicar que no, que los pollos salen a partir de la una de la tarde. Algunos reservan, otros, como no nos pueden esperar, siguen buscando otra cosa para comer en el momento. Así que, bueno, más o menos así vamos hasta el día de hoy con la rosticería. Seguimos trabajando, seguimos abriendo los fines de semana y es un ingresito extra que nos ayuda a cumplir nuestro sueño de construir la casa en la parte de atrás de nuestro terreno. Más adelante les seguiré mostrando los avances de la construcción, les seguiré hablando un poquito más de esta moto, que me han hecho algunas preguntas específicas de la misma. Tengo pendiente un video de los paneles solares. Ya pronto voy a cumplir dos años con los paneles solares. Estoy esperando que llegue el recibo de CFE que corresponde a este periodo para terminar de cerrar el ciclo de los dos años y mostrarles exactamente cuánto dinero nos ahorramos y en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión. Bueno gente, como digo siempre, muchísimas gracias por estar suscritos a este canal, los comentarios y los likes. Nos seguimos viendo en próximos videos. Bye.